Buenas tardes compañeros, este es el video para la materia de análisis de circuitos ya hice los cálculos teóricos en la parte de corriente y voltaje para el circuito número 2 que tenemos aquí en la parte superior ese circuito lo voy a simular con proteus y vamos a verificar que nuestra tabla de corrientes y voltajes esté correcta para eso voy a dejar mi parte de UOR superior, vamos a mirar la parte de proteus ya tengo diseñado mi circuito, vamos a correrlo voy a usarlo para poder verificar los datos, vamos a ampliar un poquito la imagen pues para poder ubicarme bien en cada uno de mis componentes y corroborar mis datos, en este momento vamos a verificar la resistencia número 1 vamos a verificar cuánto nos dieron los datos teóricos, nos dio corriente 1.34 voltaje 6.7, en este momento tengo amperaje 1.48 y voltaje 7.39 tengo una diferencia en voltajes de 1 voltio esos fueron los datos que nos dio, vamos a verificar en la resistencia número 2 en la resistencia número 2 tengo que la corriente fue de 3.64 me dio 3.64, bien, voltaje 72.8, 72.7 aquí si la diferencia ya es muy mínima, vamos a verificar en la resistencia número 3 en la resistencia número 3 tengo que los valores que me dieron fueron 0.15 amperios, 0.16 y 15 voltios y tenemos 15.8, diferencia muy mínima vamos a nuestra resistencia número 4 corroboramos nuestros datos teóricos con los ejecutados tenemos que ser 81 amperios, nos va a ser 84 y el voltaje nos da 8.1 y tenemos 8.42 vamos a verificar ahora nuestro amperaje y voltaje en la resistencia 5 en la resistencia 5 tenemos que nos dio 0.34 amperios de entrada tenemos 0.36 y tenemos un voltaje 74.8 contra 80.1 no varía mucho vamos a verificar ahora la corriente y el voltaje, pues la corriente ya estaba fija vamos a verificar el voltaje que nos dio en la fuente 1 que dice que es de 72.7 en nuestros cálculos nos dio de 72.8, varía muy poco vamos a verificar ahora la fuente número 2 en la fuente número 2 tenemos que nos dio 15.8 en nuestros datos tenemos que era 15.8 exactos vamos a verificar la fuente número 3 que nos da de 64.3 que nos da de signo negativo lo que quiere decir que la polaridad de nuestro multímetro iría al contrario vamos a verificar aquí 64.3